hola chicos pues hace un buen que no hacía esto desde pues casi el año pasado y esto les traigo un speed painting de Tlaloc, Tlaloc pues como ustedes saben o tal vez no sepan es de la lluvia este speed painting bueno esta pintura la hice para una colaboración con otros artistas que son artist sobre cripturas míticas y pues yo elegí a Tlaloc porque era como que algo representativo de México y quería ser patriota algo así bueno este en sí no es el speed painting este es el cómo generé la idea de lo que iba a pintar y pues primero hice como que un boceto con la idea general de Tlaloc, Tlaloc no tiene una forma definida es o sea con las imágenes referencia era más bien un humanoide como con penancho y cosas raras era una cosa muy extraña ok y vi como que otras humanizaciones había una ilustradora que hizo un libro para niños sobre Tlaloc y me gustó mucho ella usaba lo que lo dibujaba como niño entre cuatro pero pues era una colaboración de artistas vara entonces no podía hacer algo similar y al principio dije ah pues hago la máscara pero la pongo como que en un hombre adulto pero luego no me convenció mucho la idea entonces en este video pretendo como que darles tips de cómo llegué al diseño final pues primeramente tuve que revisar un montón de referencias sobre Tlaloc y buscó un poco también como que su historia de que se trataba porque si era Dios de la lluvia o del agua o algo así entonces este pues para basarme en la pintura completa y saber bien que estaba pintando no tengo que informarme al respecto honestamente yo no me acuerdo este video lo grabé hace ya bastante tiempo solo que no había tenido tiempo de de grabar el audio y solo grabé la pantalla y como hice las cosas pero no grabé el audio entonces este ya una vez teniendo todo todas las referencias que se sentía yo que necesitaba para traer una idea de sobre Tlaloc este después busqué otras o sea personas que ya hayan humanizado al personaje para ver cómo era más o menos lo que trabajaban y en qué se basaban no y les comento sobre todo encontré esta ilustradora que hizo el cuento para niños y fue lo que más me llamó la atención pero al final terminé con una idea completamente diferente pues porque la colaboración se trataba de hacer hombres mamados no entonces este pues me fui con la idea de un guerrero azteca en lugar de pues como tal cual el dios no entonces hice una especie de guerrero azteca basado en el dios y ahí intentaba hacer como que dientes que tuviera dientes largos porque en las ilustraciones de Tlaloc generalmente tiene dientes largos y una especie de anillo o shaktú en la nariz más aparte creo que está estructurada en la cara pero en la idea final no me gustó como quedaban los dientes de hecho hice la imagen como del cráneo para ver si se podían encajar los dientes pero no funcionó entonces el tip número uno que les doy es como que buscar referencias todas las referencias que necesiten para para poder hacer a su personaje que funcione para ustedes y que represente lo que se supone que tiene que ser después busquen ideas de otros artistas o sea la mayoría de la gente piensa ah no es que vas a robar arte o algo así pero no o sea en la actualidad no siento que todo el arte se originan o sea la mayoría del arte está basado en otra cosa incluso el arte contemporáneo está basado en otras cosas y ellos los plasman a su manera no entonces es bueno que chequen como es que los otros artistas trabajan la idea que ustedes van a trabajar para así ver que ideas tienen en común o que ideas pueden eliminar de que ah no esto se repite mucho entonces no me voy a ir con este camino porque ya se vio o no ya se ha visto mucho después de aquí lo que yo hice fue como quería hacer la boca con dientes que escribe más o menos la estructura de cómo quedarían esos dientes en un esqueleto para después de hacerlo en ilustración pero realmente no funcionaron eran raros se veían raros no me gustaron no funcionaban en el en la estructura del cuerpo entonces este pues se canceló eso aparte de que en ese entonces todavía no había practicado demasiado hacer como que bocas abiertas y entonces este no quedaba a mí nada mi tip número dos es de es vean para qué público lo van a ilustrar no sé por ejemplo mi ilustración era para una colaboración de artistas para entonces no no podía hacer como que a una persona delgada una mujer o algo así no tenía que ser a fuerzas un hombre mamado no porque eso evaluará este entonces este ya una vez con eso te si todas las ideas se pueden juntar en una sola cosa no porque ya tienen las referencias ya sabes como otros artistas lo ilustran y entonces este sabes a qué público va dirigido a la ilustración y así puedes armar todas las ideas y juntarlas todas ahí lo que estaba haciendo y entonces lo que estaba haciendo era probar cómo quedaban estas expansiones en las orejas no me gustó y lo eliminé o sea según yo sí que iba a quedar como que en la ilustración final de hecho en esta parte que estoy haciendo aquí es la idea final el concepto final del personaje pero y en este si tenía como que las expansiones al final de cuentas lo borré porque me gustó o sea según yo si iba a quedar en la ilustración pero al momento de estar pintando la versión final ya se me olvidó y lo eliminé y dejé las orejas normales y de hecho en la ilustración final cambié como que un montón de cosas que no sabía cómo poder por ejemplo aquí el pelo este era como que una especie de coleta o algo así y al final terminó haciendo una cosa completamente diferente que no les voy a explorar este hasta que vean el segundo video la segunda parte así que les recomiendo que vean la segunda parte si viven la segunda parte pues este pues ya la vieron ya ya supieron qué pedo no y ya nada más están confirmando cómo hice todo el proceso de cómo pensé la ilustración este después un tercer consejo cuarto no sé qué consejo va es este que hagan diferentes bocetos siempre es bueno tener más de una idea para iniciar una ilustración sobre todo en un proyecto largo o sea cuando hago fan art o cosas así no hago generalmente muchas ideas porque lo que importa es como que eso cae el contenido por así decirlo rápido no pensársela tanto porque ya es un concepto de hecho y es un personaje que ya existe solo vas a ser un fan art no tienes que iniciar nada de cero pero cuando es algo que tienes que iniciar desde cero vas a ilustrar una idea previa como por ejemplo cuando hicieron las mascotas de los productos chatarra de las comillas como de chetos y sabritas que las convirtieron en personajes de anime que te des bocetos para que tú mismo vayas diciendo ah este me gusta este no vayas eliminando ideas eso fue lo que hice sobre todo aquí en esta parte yo ya había dibujado como que otros personajes y la máscara y sin máscara y con cola de caballo porque según yo los guerreros aztecos usaban cuerdas de caballo largas y aquí estoy volviendo a repetirlo el primero tiene cabello corto y ese segundo tiene la máscara que representa completamente a Tlaloc y al final quedó sin máscara porque para una ilustración larga dije dibujar esa máscara va a ser una tortura en un lienzo donde tenga que ir fondo el personaje y algún concepto entonces dije esa máscara va a ser una tortura y seguramente se va a llevar toda la atención y va a arruinar el el como que la concentración de la de la imagen no la composición de la imagen y por último probé los colores diferentes colores de piel pensé en ponerlo azul porque pues claro que era el 10 de la lluvia y dije pues azul no porque agua pero al final terminé con un tono de piel este normal para mexicana o sea moreno porque los guerreros aztecas honestamente no sé o sea la mayoría de las estaciones son morenas pero dije pues en la actualidad la mayoría de los mexicanos son morenos entonces va a ser como que apelé y pues esos son todos los tips que les puedo dar y quiero hacer más videos como este no olviden checar mis redes sociales solo instagram solo uso instagram tengo twitter pero casi no lo uso solo para subir como que los dibujos descargarse en mi celular y luego ponerlo en instagram así que solo siganme en mi instagram se los voy a dejar al final y hasta luego y luego y luego y